La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta al menudeo de drogas en la zona centro de Alicante, que ha concluido con la detención de cuatro personas, la intervención de 215 gramos de marihuana, más de 170 gramos de hachís, 27 cigarros tipo porro, utensilios necesarios para el consumo de estas drogas, así como 2.905 euros en efectivo. La Policía Nacional inició la investigación alrededor de una asociación canábica afincada en el centro de la ciudad de Alicante. Estas agrupaciones se encuentran actualmente proliferando en España, debiendo ser asociaciones legalmente constituidas, registradas y sin ánimo de lucro, que se autoabastecen y distribuyen cannabis entre sus socios, consumiendo esta sustancia en un ámbito privado en el interior de la sede de la asociación, con la finalidad lúdica y terapéutica. Los investigadores tuvieron conocimiento del inicio de la actividad de una de estas agrupaciones y realizaron una serie de comprobaciones encaminadas a cerciorar la licitud de sus actividades, descubriendo que en realidad era una tapadera para el tráfico al menudeo de drogas.